Los hombres de 40 estamos en nuestro mejor momento. Mentira, mi compa. Mentira, y le voy a decir por qué, mi compa. Andropausia. Vamos a tomarnos un minuto para leerlo. Irritabilidad. Insomnio. Ya ves que de repente como que se levantan y es que no puedo dormir. Ansiedad. Aumento de peso. Ay, disminución de energía. Sin mencionar que la calidad de su esperma ya no es la misma cuando tenían 20, 30. Estos ya eyaculan en seco. ¿Será este el muro de los hombres? Vamos a verlo. Hola y muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de la Escuela de Red Pill. En esta ocasión reaccionaré a un ser de luz. Y quizás nos dé una píldora roja, pero vamos a tratar de desmentir algunas cosas. Así que sin más, vamos a verlo. Los hombres de 40 estamos en nuestro mejor momento. Mentira, mi compa. Mentira, y le voy a decir por qué, mi compa. Andropausia. Ok. Vamos a tomarnos un minuto para leerlo. Irritabilidad. Insomnio. Ya ves que de repente como que se levantan y es que no puedo dormir. Ansiedad. Aumento de peso. Ay, disminución de energía. Sin mencionar que la calidad de su esperma ya no es la misma cuando tenían 20, 30. Estos ya eyaculan en seco. Sin mencionar la pérdida de masa muscular. Ah, pero como ganan grasa, eh. Por esto y mucho más, es que ustedes los hombres de 40 no son una buena inversión. Porque sufren de disminución de líbido, que en otras palabras se les muere la nutria. También sufren disminución de energía. ¿Y qué creen? Sin la energía ya no se produce el mismo dinero que se producía a los 30. Ya no son una buena inversión. No se puede levantarse de la cama. Ya empiezas a preguntarte, ¿vale la pena que vaya a trabajar? Ni las mismas compañías se quieren arriesgar a contratar hombres de 40 años. Entonces, ¿tú mujer por qué te vas a arriesgar? Un hombre de 35 años que entra a los 40. La versión que ese hombre era a los 35 no es la misma versión que va a ser a los 40. La versión que tú conociste ya fue, ya dejó de existir, no más, se esfumó, murió. A estos hombres hay que traerlos con el Pepto Bismol al lado y estar chequeando mientras vele porque no se vaya a ahogar el güey. Ya, claro. Eso sí, estos hombres viven al día, viven con pasión, porque ya no saben si mañana van a estar. Por eso buscan una mujer joven para recuperar lo que perdieron, que es la juventud. Pero lastimosamente siguen siendo una mala inversión, porque vas a andar con un hombre de 40 que ya va de salida cuando puedes andar con uno de 30 que tiene el hambre, la energía y la ambición. Vale, varios puntos a tener en cuenta, ¿no? Primero, ella menciona que es mentira que a los 40 estás en tu mejor punto, digamos, ¿no? Pero esto también es muy genético, es decir, no todos tienen la misma genética y no todos tienen los mismos hábitos. Son dos cosas a tener en cuenta para no aproximarnos estrepitosamente hacia el muro, para no llegar de la manera más rápida hacia el muro. Recordemos que el muro es un término acuñado en deporte, donde los deportistas dejan de ser competitivos a cierta edad, entre los 30 y 35 años, es el caso de los futbolistas, por ejemplo, que ya no son tan competitivos con los de 20, 24, etc., con los más jóvenes. Ok, esto se trasladó a las relaciones o al mercado de citas, donde se sabe que las mujeres que llegan más o menos a sus 30 años y se topan con el muro. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las mujeres maduran a nivel físico y biológico más rápido que los hombres. No hablo de madurez mental, eso lo considero en otro video, tranquilo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los hombres a los 12 años todavía son niños y están jugando con sus juguetes. Las mujeres, por el contrario, a los 13 años ya se ven como mujeres como si tuvieran 16 y hasta de 18, teniendo en cuenta solamente el físico, la maduración física. Ok, por estudios acerca de esta temática y que ya he traído a este mismo canal, en el video acerca del muro, donde lo explico con fuentes, se menciona que las mujeres van perdiendo fertilidad a los 30 años. Pero esto también depende muchísimo de su genética y de sus hábitos. Por tanto, habrá mujeres que en el pasado consumieron sustancias psicoactivas y quizás con una genética no muy favorable, pues a los 24 se verán como de 30 y piola. Lo mismo puede pasar con hombres. Sin embargo, la andropausia no es un factor determinante para que el hombre pierda su valor en el mercado de citas. Incluso a hombres les puede llegar la andropausia a sus 50, por ejemplo. Esto depende de su genética y de sus hábitos. Por eso es que muchos canales, incluso como el mío, promueven que durante los 20 trabajes muchísimo en tu valor, estatus social, económico y en tu físico. Para que a los 30 puedas lograr tener ya una base o quizás ya te afiances. Este ser de luz también habla de que los cuarentones ya no son productivos. La idea es que puedas tener tantos ingresos que el dinero trabaje para ti sin tener que molerte la espalda de los 40 a los 50. Esto también hace parte de la educación financiera, por supuesto. Por lo tanto, la mejor inversión que puedes hacer es invertir en ti mismo, en tu educación y en todo lo que te enriquezca para aumentar tu valor. De tal manera que a los 40 pudieras tener ingresos pasivos, etc. También está exagerando con esto del pectobismol porque también depende de tus hábitos. Por ahí hay videos también que circulan en redes sociales que comparan a dos hombres de la misma edad, que el uno se ve con obesidad y el otro se ve con un físico muy trabajado. Y creo que bordeaban por ahí los 40 o 50 años. Esto le concierne a los hábitos. Ahora, a la genética, también hay hombres que envejecen menos que otros. Me refiero a la rapidez del envejecimiento. También hay estudios que respaldan esta información. Así que tranquilo, no es tarde. Y toda la información que este ser de luz nos dio de la andropausia puede ser muy debatible y también no es determinante para que tú te postres en una cama y digas ¡Ay no! ¡Todo se derrumbó! ¡A los 40 tendré ansiedad! No es así. La andropausia solamente es uno de los factores para un posible trastorno. Pero no es algo que determine una enfermedad mental. Y bueno, voy a profundizar un poco más acerca de estos estudios en otro video porque si profundizamos en este video no acabamos nunca. Lo chistoso es que ellas llegan al muro antes que nosotros. Ese es el punto. Y que ellas dejan de ser competitivas en el mercado de citas antes que nosotros. Ese también es otro punto. Mientras tú llegas a tus 30 y ella llega a sus 30, ella ya percibe que es menos competitiva. Por eso no es muy raro ver a una chica de 24 con un hombre de 30. Y tampoco no es muy raro ver a una chica de 30 con un hombre llegando a sus 50. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado, espero que te haya aclarado. Y si fue así, por favor, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. De esta manera te enteras de todo el contenido que está por venir. Si quieres que reaccione a un video en concreto, por favor, etiquétame en TikTok o envíamelo a través de Instagram. No siendo más, nos vemos en un próximo video. Cambio y corto. No siendo más, nos vemos en un próximo video.